Hola, este es el módulo 1 del MOOC Deporte, Crecimiento Personal y Salud, Artes Marciales. Es el módulo 1 dedicado al coaching, al coaching en el campo del deporte, el coaching en este caso en el campo de las artes marciales, y seguramente no es una casualidad que sea el módulo 1, seguramente tiene que ver con que todos estos aspectos que estamos hablando, que enumeramos en el nombre de este MOOC, están recogidos en el coaching, están recogidos en lo que consigue el coaching, en lo que persigue el coaching. El coaching es una disciplina muy antigua, en definitiva, porque aunque como tal se aplica desde hace pocos años, está basada en los conocimientos sobre el ser humano más antiguos, en la filosofía clásica, en la filosofía moderna, en la filosofía positiva, en otros movimientos que ha habido a lo largo de la historia de estudio y de conocimiento del ser humano. Y todo eso es lo que fundamenta, es el cuerpo teórico del coaching y todo aquello que el coaching puede hacer para que las personas consigan objetivos que se plantean en su vida, objetivos de mejora personal, objetivos que suponen un reto, como en el caso del deporte, que el reto es la motivación permanente que nos impulsa a todos a ir cada vez más allá, cada vez más lejos, más fuerte. El coaching, aunque hayan pasado todos estos años y aunque se haya beneficiado de todos estos conocimientos, hoy en día no va mucho más lejos en su manera de afrontar la relación con la persona que lo que ya estableció la mayéutica de Sócrates. En definitiva, el punto de partida de que nosotros nadie puede conocer quién es cada ser humano, cómo cada ser humano entiende el mundo, se entiende a sí mismo, mejor que cada ser humano, que cada persona. Y que ninguno de nosotros le podemos traspasar nuestra poca sabiduría, en definitiva, sino sólo ayudarle a que encuentre la suya propia, a que encuentre su propio conocimiento, a que encuentre sus propios objetivos, a que encuentre su propia manera de percibir y de reflejar el mundo. Y hoy en día el coaching no va mucho más lejos de esto y, sin embargo, consigue resultados espectaculares. En el mundo del deporte, el coaching podíamos definirlo como algo que nos sirve para conocer nuestras autolimitaciones, para descubrir las mejores cualidades en toda su dimensión, porque son las que tenemos que poner en juego para superar los desafíos físicos, mentales, emocionales, que necesitamos superar para conseguir esos objetivos personales y profesionales o deportivos, porque unos objetivos deportivos siempre son objetivos personales y, en el caso del deporte, de la alta competición, son objetivos profesionales. El coaching también trabaja con una metodología muy probada que da muy buenos resultados y que casi todo el mundo utiliza con ligeras diferencias. Podemos sintetizarla en estas imágenes que veis. Hay una primera fase en la cual el coach acompaña al coachee, al pupilo, al deportista, a la deportista, a analizar y reflexionar acerca de sí mismo o de sí misma, a analizar y reflexionar sobre sus cualidades, sobre sus debilidades, aquellas debilidades que le están impidiendo conseguir esos objetivos, sobre sus amenazas y sobre sus oportunidades. ¿Qué oportunidades tienes en cada momento de poner en juego lo mejor de ti mismo para conseguir tus resultados? En ese análisis y en esa reflexión que el coach va propiciando con preguntas simplemente, el coach no tiene resultados, no tiene respuestas. El coach, como Sócrates, solo puede preguntar para que aflore el conocimiento del coachee. Y en ese proceso llega un momento en el que el coachee descubre y comprende. Hace esa especie de clic en el cual se da cuenta qué comportamientos, qué actitudes, qué pensamientos están interrumpiendo, están impidiendo conseguir esos resultados que busca. Ese momento es un momento de clic, es un momento en el que la persona se suele sentir muy feliz porque ha descubierto algo que estaba en su conocimiento profundo pero que no lo tenía claro, que no lo había visto. En el momento que lo ve, ya está abierto el camino. Eso sí, ahora hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. Ahí hacemos un plan de acción, un plan de trabajo que es muy parecido a lo que hacemos en deporte con las técnicas o las tácticas deportivas. Una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, que todo nuestro ser lo ha comprendido, así, pero ahora hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo para que se convierta en un automatismo, para que pase de estar situado en el cerebro racional y de que tengamos que pensar en lo que voy a hacer en cada parte del movimiento a que eso se realice sin pensar, de una manera natural, de una manera automática. Ese conocimiento ya se queda alojado en el cerebelo, en esa especie de librería de recursos que tenemos, de la cual tiramos simplemente para realizar aquello que tenemos que realizar. Eso se llama interiorizar y consolidar ese nuevo comportamiento, esa nueva actitud frente al reto competitivo. Y ese es el proceso que aquí desarrollamos un poquito más. En el paso de la reflexión al descubrimiento, hacemos una especie de dafo, de dafo personal, que a lo largo de nuestra trayectoria personal y analizamos nuestro sueño. Es muy importante establecer nuestro sueño, soñar, no tener miedo a soñar, porque si no soñamos nunca habremos explorado ese camino de todo aquello que somos capaces de conseguir. Ese sueño, una vez que hemos sido capaces de verlo en toda su dimensión, de sentirlo con todo lujo de detalles, ahora tenemos que convertirlo en objetivos concretos y precisos, en objetivos Marte, medibles, ambiciosos, retadores, temporales, porque si no tenemos un tiempo establecido, no tenemos manera de medir cómo vamos, y específicos, para que también podamos medirlo muy bien, descubrir obstáculos que se nos pueden plantear para conseguir eso, y poner nuestro plan de acción adelante. En ese momento, de ese proceso de la acción al hábito, el papel del coach es una especie de pepito grillo, que está llamando la atención sobre cómo estás haciendo las cosas, sobre si estás cumpliendo o no está cumpliendo con tu plan de acción, sobre cómo te está yendo, y bueno, pues eso, todo eso, que llamamos proceso de coaching, lo metemos dentro de nuestro modelo de coaching, que hemos testado, hemos visto que funciona muy bien. Es un modelo en el cual empezamos por la parte de abajo de esta especie de iceberg, en el cual hemos representado al ser humano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero de verdad y por dentro. Esa parte que ni siquiera has explorado muchas veces. Esa parte que ni siquiera eres consciente de que la tienes, pero que es donde se están produciendo todos esos procesos que dan lugar al comportamiento que está en la parte de arriba. Si queremos cambiar algo en los resultados que están en la parte de arriba del iceberg, tenemos que cambiarlos en la parte de abajo. No vale de nada que lo cambiemos arriba si no hemos cambiado qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cuáles son nuestras creencias acerca de nosotros mismos o cuáles son nuestros modelos de ver el mundo para configurar esa actitud ganadora, esa actitud que nos lleva a conseguir los máximos resultados que nos lleva a la máxima competencia. En coaching hay una cosa que nos parece muy importante y que aquí en el mundo de las artes marciales se da de una manera bastante natural pero que no es tan evidente y es el tipo de competencia, el tipo de motivación que transmite el líder, el entrenador, la entrenadora, el maestro. Es la orientación, la motivación a la excelencia en la tarea, a volcarse en hacer las cosas de la mejor manera posible en cada momento o la orientación al ego, la orientación a conseguir unos resultados que afirman el ego. Son dos tipos de orientaciones diferentes pero que son cruciales porque van a determinar carreras deportivas largas, sostenibles y mucho más felices en el caso de la orientación a la tarea o carreras deportivas mucho más contingentes, mucho más sometidas a la contingencia de los resultados y que pueden ser mucho menos sostenibles pero sobre todo mucho menos felices, pueden ser incluso poco felices. Y también es importante qué tipo de líder. Normalmente la orientación en un sentido o en otro tiene que ver con el tipo de líder. El tipo de líder que es un líder, es un entrenador, es un maestro que está comprometido con el talento de las personas, con desplegar, ayudar a que esa persona despliegue todo su talento a modo de un liderazgo natural, a modo del liderazgo que se produce en el mundo de las manadas de animales. Es un liderazgo que busca proteger y ayudar en todo momento al resto de las personas o en el caso de las manadas al resto de animales. Es una habilidad para propiciar que la persona descubra su propio talento y viva en concordancia con ello, como dice Stephen Covey. Los líderes son los diseñadores del estado de ánimo, de los equipos, de los grupos. Es lo que llamamos un liderazgo coach, un liderazgo de servicio. Un liderazgo que se da mucho en el mundo de las artes marciales y que es un modelo exportable a otros ámbitos. Es el modelo del maestro, el modelo del servicio, un modelo, por ejemplo, en palabras de Iñaki Piñuel, del liderazgo cero, auténtico liderazgo, cero poder, porque es un liderazgo natural, es un liderazgo de autoridad moral. Es el liderazgo de tantos y tantos maestros en el mundo de las artes marciales o en el mundo, afortunadamente, del deporte español cada vez más. de las artes marciales de las artes marciales Gracias.